Las bolsas europeas están bajo presión y es que, como dice el refrán, en el país de los ciegos, el tuerto es el rey. Y en cuanto a las bolsas de la eurozona, la corona descansa ahora mismo sobre la cabeza del IBEX 35. Cuando parecía que ya salíamos de una pandemia, un nuevo contexto de guerra por la invasión de Rusia sobre Ucrania ha llegado y ha vuelto a poner sobre la mesa un nuevo que verdadero para los inversores. Además, en las últimas semanas el COVID-19 ha vuelto a tocar a la puerta de China y en este contexto los precios de las materias primas se han disparado alimentando una espiral inflacionista que ya apuntaba maneras el año pasado y que ha llevado a que los bancos centrales adelanten la subida de tipos. Las caídas de los últimos días han llevado al IBEX 35 a volver a cotizar en negativo en el acumulable del año. Sin embargo, si nos fijamos en el resto de índices europeos, nos damos cuenta de que el selectivo español ha sabido aguantar mejor el chaparrón que el resto de índices. Por ejemplo, el DAX alemán caía un 12,5%, mientras que el CAC 40 parisino pierde un 10%. Por su parte, el índice italiano FTSE MIF y el Eurostoxx 50 han caído un 13%.